El derecho a la alegría es el derecho a la salud. En Jalisco, las niñas, niños y adolescentes con cáncer y diabetes tipo 1 reciben tratamientos gratuitos. Se inauguró un hospital materno infantil y pronto un nuevo hospital civil y un instituto regional de cancerología. Se han construido y modernizado más de 250 hospitales y centros de salud por todo el estado. Defender tu salud es defender tu derecho a la alegría. Y esa es la batalla más importante que vamos a dar. Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano.